Lo decía este chico recién, ¿no? Afanar a los pobres es de gente mala, de gente perversa. Además de las cooperativas de cartoneros, Grabois, el MTE, armó cooperativas textiles. Ahora vas a escuchar a costureros de la comunidad boliviana denunciar cómo transformaron esas cooperativas en pymes y a la vez los precarizan laboralmente. Mira, lanzamos la Federación de Cooperativas de Costureros y Trabajadores del Sector Textil. Nosotros en un principio armamos siete cooperativas con una organización llamada el MTE. Esta organización lo que fue haciendo en su momento es brindar una colaboración, una mano, es decir, nosotros le vamos a ayudar a regularizar y aparte de tener las matrículas de las cooperativas mucho más rápido, flexibilizar los trámites. Tenían contactos en diferentes instituciones como el INAES, el Ministerio de Desarrollo. ¿El MTE está dentro de la CT? Sí, está dentro de la CT, es una facción. El referente es Juan Grabois. ¡Hemos cumplido nuevamente con la defensa de los humildes! En principio lo que decían ellos es que sí o sí teníamos que trabajar dentro de la cooperativa con el ordenamiento de parte de ellos para proteger a la cooperativa y que la cooperativa reciba más trabajadores. Pero después ellos ya se fueron metiendo en lo que es el sistema laboral. ¿En la cooperativa todos son iguales? Todos son iguales. Y se paga todo por igual, digamos. No hay empleados. Empleados, no hay nada. No hay empleados. Son todos como pequeños dueños. Dueños, exactamente. ¿Y ahora qué te ofrecieron? Y ahora que salió desde ahí hasta hoy digamos con el tema que ya no va a ser cooperativa sino que va a ser empresa. Nos dicen nosotros con un tema de sueldo de 18.000 que podíamos ganar cada mes. ¿Cuánto? 18.000. 18.000. Nos ofrecían un sueldo de 18.000. ¿18.000 pesos por mes? Por mes. Eso es lo que a nosotros nos impactó. ¿Y los 18.000 era la mano de obra o también tenían que poner otras cosas ustedes? No, nosotros tenemos que poner las máquinas, tenemos que poner el material. El material, decir, las agujas, el desgaste de la máquina. Si se friega una máquina, tenemos que arreglar la voz misma. A los trabajadores de la economía popular se les reconozca con el salario, con el ingreso que corresponde. El trabajador se ve sometido totalmente y pasa a ser de ser un cooperativista pasa a tener una relación de dependencia con este grupo de tercerización que es el MTE y por ende no tiene un trato directo con el fabricante que antes sí lo tenía. Imagínate que un costurero con un trato directo con un fabricante llega a cobrar entre 40.000 y 50.000 pesos por mes y sin embargo, tercerizado por el MTE llega a cobrar a lo mucho 20.000 pesos por mes. Hay un fraude laboral. Hay una simulación de una empresa llamada ser cooperativa, que no es así, porque no es una cooperativa, los trabajadores no actúan como cooperativistas, sin embargo, los hacen aportar para ingresar adentro de la cooperativa un porcentaje de dinero y hacerles creer que están dentro de una cooperativa cuando estas personas en realidad lo que hacen es ganar por la producción pero no en porcentaje de cooperativa, o sea, quiere decir en partes iguales. ¿Fusiste plata para entrar a la cooperativa? Sí, yo lo puse, un ingreso, 15.000 pesos. ¿Cuánto? 15.000. ¿15.000 pesos te pidieron? Ingreso, sí. ¿Y con todo lo que vos pusiste, la plata, eso nada? Aquella persona hace una cosa mal, contradice a la cooperativa, todo esto, tiene que irse sin decir nada. ¿Así te dicen? Eso es lo que dicen. Y entre ellos nos dijeron, bueno, ¿es parte del consorcio o nada? O se van a tener que ir si es que no les gusta. No tienen el voto, no tienen poder de decisión, no tienen absolutamente nada. Para nosotros, desde el punto de vista legal, son empleados. En un lugar en donde no tendría que haber empleados. Exactamente, en un lugar donde tendrían que ser todos cooperativistas. Esto es un fraude laboral, más que un delito, es un fraude laboral, que ya le digo que avasalla todos los principios del derecho laboral. Yo entré, me quedo con la esperanza sobre salir adelante en una cooperativa, como cada uno soñamos tener algo el día de mañana o hacer algo, lo que no hiciste ayer. Y eso no fue así. Ahora no, se me fue de todos lados. Además del sistema de tercerización en cooperativas como esta que está acá atrás y que se llama Unión de Trabajadores del Sextor Textil y fue armada por el MTD, los cooperativistas denuncian que los usaban para gestionar sumas millonarias ante el gobierno nacional. Se presenta Graboi, ya, con otros compañeros que Juan Martín y Juan Andrés y nos propone para un inicio bajar un millón y medio de pesos para alquilar el galpón, poner en condiciones y comprar lo que es necesario. Se tenía que construir en la planta baja unos baños, ya, para que quede bien en orden y en reglamento, digamos. Y cuando nos llega la propuesta del baño, que sí o sí lo tiene que hacer un arquitecto, nos pasan el presupuesto de 700 mil pesos. Semejante desproporción llamó la atención de los cooperativistas que vieron detrás de la construcción de ese baño un retorno del dinero. Quedamos en que nosotros le íbamos a trabajar el baño. ¿Y cuánto les iba a costar a ustedes el baño? El baño lo terminamos construyendo solamente en material, se ha gastado casi alrededor creo que de 80 mil, más o menos. 80 mil pesos y a ustedes les pedían 700 mil. 700 mil pesos. Luego de las diferencias por el monto en la construcción del baño de esta cooperativa que está en Tomás de Acevedo 1800, Agustín denuncia que llegó a su lugar de trabajo y cuando fue a abrir la puerta se encontró con una sorpresa. Ya se empezaron, digamos, a tener bronca conmigo, como se dice. Ya me dijeron que a este chifo hay que sacarlo. El día siguiente cuando retoraron su trabajo todos ya nos habían cambiado la llave. ¿Y cambiaron la cerradura del galpón? La cerradura y no nos dejaron ingresar. ¿Y las máquinas que ustedes tenían adentro? Se quedaron todas adentro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!